La capacidad de enfocarse y lograr objetivos se relaciona directamente con nuestra productividad personal y de equipos de trabajo. Debemos ser conscientes que tenemos un problema de productividad. Somos el segundo país con menor tasa de productividad de la OSD. En Estrategia o Consultoría Estratégica creemos que la productividad de personas y equipos descansa en tres pilares. Autoconocimiento, organización y método. Primero, autoconocimiento. Sé todo lo necesario en cuanto al trabajo que hago. Es fundamental entender y conocer bien sobre el trabajo que realizamos y en este tema la autoformación es clave. Segundo, no somos multitareas. Nuestro cerebro funciona mejor haciendo una cosa a la vez que saltando de un tema a otro. Tercero, conocer nuestras respuestas frente a señales distractoras como la ansiedad, el aburrimiento o la frustración. Reemplazando malos hábitos de respuesta por buenos hábitos. Y algo muy importante. Me gusta lo que hago. Nadie es productivo haciendo lo que no disfruta. Por lo que nuestra capacidad de hacer cambios fundamentales será clave en nuestra productividad futura. Luego está la organización. Contar con un contexto de trabajo que favorezca la productividad. Buen ambiente, luz, ausencia de ruidos, equipamiento, ergonomía, todo en la medida de lo posible. Usar la agenda y definir tramos horarios organizados en base a criterios de urgencia, por lo general al inicio del día, e importancia, que es cuando tenemos más energía. Concordar con el equipo criterios similares para el uso de la agenda, franjas horarias diferenciadas, para reuniones internas, coordinaciones telefónicas y trabajo individual. Y por último, realizar mejora continua del trabajo, como optimizar mi proceso, simplificarlos y eficientar el correo usando reglas automáticas, por ejemplo. En cuanto al método, aquí debemos compartir una creencia fundamental. Los resultados provienen de una forma de hacer las cosas. El método usado por la consultora Estrategos son los OKR, los que básicamente implican trabajar por objetivos y no por tareas. Luego buscan plantearse objetivos desafiantes. Quien apunta más alto siempre llega más lejos. Requieren usar objetivos medibles, dado que lo que no se viene no puede ser gestionado. Usan una alta cadencia de ejecución, orientándonos a tareas sencillas de mayor frecuencia. Y por último, incorporar rituales que nos premian por logros y avances para mantener el entusiasmo a lo largo del tiempo.